El programa Rukush Ya, del Fondo de Cooperación para Agua y Sanamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, ejecutado por Acción contra el Hambre en colaboración con el BETAS, tiene como objetivo contribuir a la reducción de las enfermedades diarréicas en la niñez menor de 5 años en las comunidades lingüísticas Cachiquel, Quiché y Chutujil. Con la intervención del programa se han beneficiado 150.600 personas con participación del 43% mujeres y 90% del pueblo maya. Animo a todas las mujeres para que puedan hacer este trabajo, pues es muy bonito trabajar con hombres, mujeres y entre todos apoyarnos, pues es una buena experiencia. Llegó una invitación a la municipalidad para participar en el diplomado relacionado a la gestión del servicio eficiente de agua en el municipio. Me interesó esta oportunidad porque participamos dos, yo y el concejal suplente, para que nosotros también lleguemos a tener la información necesaria y conocimientos para abordar los temas importantes de servicios de agua de saneamiento en el municipio. La comunidad de la aldea Panimarzalán el día de hoy inaugurando otro proyecto de agua de saneamiento que va a beneficio de la población escolar. Este es un proyecto que consiste en la revisión del servicio sanitario, el tema de agua y los gestores para que puedan dar un tratamiento adecuado al tema de las aguas. Claro que sí puedo como mujer y es ahí donde gracias a Dios, pues ya el trayecto que he llevado no ha sido mucho, pero ha sido de mucha experiencia. La capacidad como mujer al realizar las funciones como coordinadora de la OMAS, el acompañamiento también que se ha brindado y gracias a ello también el aumento que hemos visto técnicamente en la cobertura de agua. Los beneficios que nos trae este pequeño proyecto es para dar una mejor salud a los niños, primeramente a los niños por la salud. Un lavamanos así con un pedazo de una botella, con pita podemos hacer uno un poquito más fácil y con eso nosotros podemos enseñar a los niños cómo lavarlo en las manos constantemente. Por el derecho humano al agua y al saneamiento, programa Rucuxia.